Desde el ruido del mundo Desde el giro de un carrusel De la piel a lo más hondo Desde el fondo de mi ser De este inútil orgullo Y del silencio que hay en mí Desde estas ganas mías de vivir Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos Y luego te cierras en ti Del peor de mis fallos De un error por el que pagué De un teléfono del centro De mis ganas de vencer De la dicha que siento Y de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de un taxi Debo decirte que te amo Porque es mi única verdad Tú no me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Desde el blanco de la página Desde mi fragilidad Desde mi carta Te cuento De mi sinceridad Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de un taxi Y quiero decirte que Que no te cambio por ninguno Porque eres como yo Porque Quiero decirte que te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo